¡Cuidado! ¡No! ¡Listo! Rompe el pina y se viene. ¡Ay, ya la madre! Por favor, ve al público. Mira al público. ¡Eso es! Se levantó toda la arena. Eso es lo que prende a Gil Rock. Se levantó toda la arena. Ahora es tu momento de box. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Viste como casi le arranca la cabeza? Los chamaniacos fanáticos del wrestling, bienvenidos a otra edición de WWE Playback en Español. En esta ocasión te saluda Santos Wrestling desde Panamá y me encuentro en compañía de un grande, el amigo Diego Araniz. ¿Cómo estás, Diego? Hola, futuras superestrella de WWE. Hola, amigos Santos. ¿Cómo están? Muchas gracias a WWE en Español por esta tremenda plataforma. Y la lucha que viene hoy día, Santos, es de verdad una lucha que marcó un hito en WWE y lo primero que se me vino a la mente cuando me dijeron sobre esta lucha fue esto. Épico. Tremendo. Somerslam 2002 entre La Roca y Brock Lesnar. Vamos a comenzar a la lucha. Y ahí está siendo su entrada junto a Paul Heyman. Tremendo. Y Brock Lesnar venía de ganarle a un rival difícil, como era Rob Van Damme. Exacto. De hecho, uno de los favoritos para ganar ese torneo, y Brock Lesnar se termina adjudicando la corona del King of the Ring. Vamos. Estas entradas lo es todo, la verdad. Sí. De hecho, siempre Brock Lesnar con su poder dominante en camino al ring, de verdad, está increíble. Lo curioso de Lesnar es que siendo retador, siendo campeón, siempre es el favorito. Sí. Bueno, en este caso yo creo que habría una excepción, porque La Roca en este momento yo creo que tiene la mayor popularidad. Sin embargo, Brock Lesnar, pese a ser ahí un villano en esto, tiene gran parte del público también que lo apoya. Vamos, vamos, Diego. ¿A quién tú le ibas en esta ocasión? ¿Lo recuerdas bien? Yo creo que La Roca, La Roca. Normalmente cuando era más pequeño siempre iba a los luchadores populares. Entonces, La Roca que venía de ganarle al Undertaker y Kurt Angle en venganza. Señor, Vengeance, una lucha muy difícil, pero se llevó la corona undisputed y la primera lucha de defensa era la más difícil de toda su carrera que iba a hacer contra alguien como Brock Lesnar. Casi imposible. Qué increíble, The Rock. Y Lesnar se mueve en el ring al mismo estilo de La Roca. Y eso era lo que tenía que hacer The Rock, entrar de una vez. Y comenzó todo de uno. Él sabía, él sabía que para vencer a Lesnar tenía que ir por delante, pegar primero. Y no era fácil. Sí, sí, claro. O sea, acá cualquiera de los dos tenían que asegurar de inmediato la chance de dominar el combate y tanto La Roca como Brock Lesnar quisieran aprovechar al máximo. O sea, quien pudiera dar un golpe más al otro, ya le sacaba una gran ventaja. Sí, como te das cuenta, Lesnar buscaba la cobertura de una vez. Él quería acabar ese combate lo más pronto posible. Sí, sí. De hecho, Lesnar ya ha aplicado segunda vez con Theo. Y La Roca ya en menos de un minuto, al parecer, ya está devastada con Brock Lesnar. Y como siempre, Polito Heyman ahí en el filo de cuadrilátero viendo de cerca a su agente, qué es lo que podía hacer ahí. Sí, de hecho, Paul Heyman ya venía con mucha credibilidad del tiempo de la ECW y ganó más popularidad aún al ser manager de este dominante, Brock Lesnar. Y miren, ahí está... Ahí vemos, esa es la maña, ese es el trabajo de Paul Heyman, ir suavizando al contrincante de Brock Lesnar. Así es, así es, así es. Bueno, Paul Heyman sabemos lo tramposo que es, así que hay que tener mucho cuidado en esta tucha con él. Vamos, Diego, vamos. Eso no es trampa. Él está aprovechando la situación. Yo, mira, mira, a ver. ¡Uh! Eso no lo alcanzamos a ver. Estábamos viendo la repetición. Le dio ahí un tremendo patadón a The Rock. Sí, básicamente para La Roca esta era una lucha de dos contra uno, porque tú sabes que si Paul Heyman está ahí, va a ser lo imposible porque su representado gana. Oye, sí, 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 es cierto. Parece que Santos es mayullero, parece que Santos es mayullero. Mira, yo le iba a Brock Lesnar porque realmente era muy difícil, a pesar de que Brock Lesnar era un monstruo, era malo, un villano, tú te identificabas con él, esa fuerza, esa energía que tenía, era muy difícil ir en contra de Brock Lesnar. Y, de hecho, mira, si te has dado cuenta de esta lucha, amigo, en dos minutos ya hemos tenido mucho. O sea, que Heyman atacó a The Rock, se fueron al público, regresaron al ring, han existido con este tres conteo. Ha sido una lucha bastante rápida para los pocos minutos que se han vivido dentro de ella. Sí, y Brock Lesnar sabe que si no le gana rápido a La Roca, puede ir perdiendo ya lo que es la estamina, puede ir bajando el ritmo, y La Roca va a aprovechar y aquí empieza. ¡Wow! ¡Oye, Heyman! No, no, no pasó nada, no pasó nada. Dos veces, yo lo vi, yo lo vi. El árbitro creo que no lo alcanzó a ver. ¿Algo pasó ahí con el árbitro? No, creo que en ese momento estaba distraído con... Ahí vemos otra vez. Oye, árbitro. Esa es la estrategia. ¡Hey! ¡Réferee! ¡Por Dios! No. Ojalá más adelante Heyman no se lleve una sorpresa. Esto se le está haciendo bastante difícil a La Roca, y Lesnar que aprovecha cada segundo de ataque de Heyman a The Rock, porque finalmente le conviene a él. Sí, claro. Está remontando. Yo, créeme que recuerdo esta lucha, y era de verdad sentir esa magia cuando la vi en la televisión. Era una genialidad ver a estos dos en el cuadrilátero. Sí, estaba remontando The Rock y ahí Lesnar de inmediato ahí contratacando. Pues ya se empieza a ver la frustración en el rostro de Brock Lesnar. Dice, ni siquiera con Pudges me puedo ganarle a este. Y siguen pasando los minutos. Oye, sí, es que los dos son tan buenos que ya en tan poco, vuelvo a repetir lo mismo, en tan pocos minutos ya se llevan mucha acción. O sea, ya están los dos prácticamente cansados. Mira, y ahí sigue Lesnar castigando la parte media de The Rock. Él sabe que ahí es donde tiene que trabajarlo. Uy, ¿y qué pasa con The Rock? Que me ha sorprendido el campeón del pueblo. Llevaba la mayor parte de apoyo del público de la arena. Ahora el público está prácticamente sin el cielo ante este dominio de Lesnar. Eso es lo que tiene que hacer La Roca. Jugar la inteligencia. Porque de fuerza es muy difícil que derrote a Brock Lesnar. Y ahí es donde sale la experiencia. Qué increíble, qué increíble. Increíble. No era menor que viniera de ganarle a Clark Angle y al Undertaker. O sea, llegaba muy bien preparado a este combate. Y la verdad que Lesnar también llegaba de una manera increíble. Y detrás, repetimos, haber ganado a Rob McDonnell y a The Ring se topaban ambos. Era muy difícil en ese momento adivinar quién iba a ganar. Yo creo que los dos estaban súper parejos. Sí, sí. Mira esa belleza, mira esa belleza. Esto estuvo increíble. Se me asimiló a Undertaker cuando se para a la misma vez con Brock Lesnar. Esto es como pegarle una pared. Es muy difícil que lo vaya a tomar así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y así lo trata de demostrar Lenard también. Bueno, lo logró tumbar por fin. Vamos, tiene que aprovechar el momento. Ah, ese es The Rock. Ese es The Rock. No creo que Lenard se dé con eso. No, no, no. Es muy poco para Brock Lesnar. Sí, sí, poquísimo. La Roca debe intentar... Porque tiene que tirarle un camión encima para poder cubrirlo. Exacto. La Roca debe buscar un punto fijo a Lesnar para atacarlo. Y Paul Heyman otra vez. Y Paul Heyman otra vez. Ah, no. Pero si no está haciendo nada. Solamente está ahí en el borde del ring. Miren The Rock. Ahora sí. El Chapsuro. Ahora sí. Esto es lo que tiene que buscar La Roca. Esto es lo que tiene que buscar La Roca. Castigar de la manera en que sea a Lesnar. Porque todo le va a restar a él como súper estrella. Miren. Y cerró el francotirador. Y Lesnar haciendo puente. Tratando de recibir el menor castigo posible. Esta lucha me está pasando en el momento que es como si la estuviera viendo en vivo, de verdad. Sí, es que era algo fantástico. Yo creo que una de las luchas que más uno veía en ese momento. Y cuando salió, que podías verlo otra vez. La veías y la veías y la veías y era la misma emoción. Exacto, exacto, exacto. Miren, Lesnar. Nada, Lesnar no se deja. Y tiene que tocar la cuerda. Porque, hermano, ese castigo... ¡Vamos, Roca! Miren La Roca. Vean el público. Despertó. La Roca había sido dominada todo el momento por Rob Lesnar. Y ahora el público está despertando con este ataque de The Rock. La Roca es un luchador que se apoya en el público. El público le da ánimo, le da poder, le da energía. Así es. Ya no pudo más con el puente. Miren, Sheyman de nuevo, por Dios. Árbitro, ya debe... Vamos, ya, ya se cansó, ya. Yo creo que ha esperado mucho el árbitro en el pulsar a Sheyman. Ya, y La Roca también se cansó un poco. Sí, sí. Eso era lo que todos esperaban, yo creo. Oh, llega Leznar ahí a defender a su... Leznar tiene que aprovechar la oportunidad. Si La Roca está peleando con Heyman, bueno, ese es problema de él. Sí, sí. Oh, cuidado. Ay, ay, ay. Árbitro, cuidado. No. Olvídate. Dios mío. A recibir más castigo en la parte media. Esa era la estrategia de Leznar en este combate. Oye, hay que decir que Heyman ha sido una parte importantísima en este combate. Ha sido una parte... Fundamental. Indispensable. Indispensable, exacto. Ahí con el abrazo, tratando de buscar ya... Cansar por completo a The Rock. Exacto. Tres veces ha intentado remontar La Roca y las tres veces ha sido interrumpido por Paul Heyman y Brock Leibman no desaprovecha sus momentos y vuelve a tener el control del combate. Es que no puede desaprovecharlo. Tiene que aprovechar cada momento que le da Heyman para tratar de derrotar a La Roca, porque donde se te monte The Rock, hermano, no la cuentas. Así es. Uy, y La Roca que ya venía preparado en combate dos... Prácticamente dos contra uno o una triple amenaza, por así decirlo. Que Rango era un rival bastante difícil y para qué hablar del Undertaker. La Roca sabe de experiencia hasta a esta altura, pero me complica que no se está viendo bastante bien en esta lucha con Brock Leibman. ¿Qué opinas? Que Brock Leibman no los deja fluir, los mantiene agarrados para que no pueda hacer su estilo. Exacto. Y las veces que La Roca ha intentado llevar el combate ha sido interrumpido por Heyman. Finalmente vuelven a lo mismo a cada momento. Y ahí está Heyman peleando. Dice apriétalo, apriétalo. Oh, wow, Dios mío. ¿Te imaginas cómo hubiese sido esta lucha entre Rob Van Damme y La Roca, amigo? Uf. Yo realmente... Yo adoro a Rob Van Damme, pero yo creo que Lesnar era el indicado. Era como el tipo que necesitaba. Además de que estos se odiaban ya, esta lucha era aún más que por el título. Era algo ya personal. Sí. Me pasa lo mismo. Amo a Rob Van Damme. Un merecidísimo salón de la fama de WWE. Ya fue inducido. Pero... Claro. Era Lesnar el indicado para enfrentarse a La Roca. Y yo creo que la gente lo esperaba también. Aquí ya muy cerca a La Roca de no dar más. Uy, cuidado, por favor. Esto me muere nervioso. No, la Roca siempre ahí. Ahí con el público, él recibe su energía y va para adelante otra vez. No, no creo que se vaya a rendir en esta. Ahí está. Vamos, ahí está. Ahí está The Rock. Eso es lo que la gente quiere ver. Ese es el campeón del pueblo. Vamos con toda esa energía de siempre. The People's Champion. Ahí está bien. Oye, y Jayman está con la cabeza abajo diciendo... No, es que no lo creían. Yo creo que ellos iban por un combate rápido. Tratar de aniquilar a La Roca lo más pronto posible. Y la verdad se le está alargando el combate. Y Lesnar perdiendo energía a cada minuto. Sí, exacto. Y eso se intentó ver porque en menos de dos minutos Lesnar ya había hecho la cuenta más de tres veces a The Rock. Entonces ellos buscaban, como dices tú, un combate rapidísimo. Y ahí está el golpe bajo. Ahora para que digas que La Roca no hace trampa tampoco. Yo no lo di. No lo di. Estoy hablando de ti, Santo. Si me la hacen, yo también la hago, pero... Exacto, exacto. La Roca está jugando a la astucia esta noche aquí. En Summerslam 2002. Oye, qué increíble evento. Un evento. Un tremendo Summerslam. Sí, una cartelera de lujo. Uhhh. Bien, bien, bien. Oye, y Lesnar todavía quedó resentido por ese golpe bajo. Le duele bastante, le duele bastante. Mira, y lo vamos a levantar. No, no, no. Bien. Uff. Vamos, Lesnar, no te dejes que donde La Roca te agarre no te va a soltar. La Roca. Mira, La Roca. Está increíble. Va para afuera. Y... No. Esa es La Roca. Esa es La Roca. Increíble. No sé. No sé a quién le conviene más llevar la lucha al Green Side. Sea a La Roca o a Brock Lesnar. Yo estaba pensando lo mismo cuando la mandaron a Lesnar afuera. Dije, está Heyman. Sabemos cómo ha actuado. Durante toda esta lucha, hace una parte... Esa es una parte. Esa es una parte. Esa es una parte. Esa es una parte. Se ha golpeado a La Roca, de hecho, ya en dos oportunidades. Wow. Oye. Bueno, Diego. Toda buena lucha necesita romper la mesa en español. Si no, no puede ser una lucha. Wow. ¿Qué pasa con la mesa en español? De hecho un tiempo atrás, WWE hizo un vídeo de los mejores momentos de la mesa de comentarios en español. Y salían rompiendo la mis folies. Bueno, un... Dios mío, esto se está veniendo Oye, Heyman quedó al lado prácticamente No, no me digas eso Va a usar el poste para castigar a Lesnar Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, claro Tiene que ir suavizándolo, tiene que ir suavizándolo Porque Lesnar hermano, no es fácil ¿Viste cómo saltó? Tremendo No, 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 ¿por qué? No, pobre Polito, él no está haciendo nada Yo creo que lo merece No, 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 no Oh, Dios mío, esto está increíble Esto está increíble Bueno, nos olvidamos de Heyman por el resto de la lucha Esto está increíble Heyman lo merecía La gente que está viendo este playback Sabe que Heyman lo merecía Había interrumpido muchas veces, había golpeado a la roca Y ya con esto, como dice Santos No va a despertar Hermano, qué tanto odio le puedes tener al pobre Heyman Para preferir romperle la mesa a él que a Lesnar No puedo creerlo Oye, Heyman, yo creo que la roca Se saca un peso de encima en este momento Y yo creo que él debe pensar que ahora va a poder luchar Tranquilo, entre comillas Sí, 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 yo creo que esa era la estrategia Tratar de anular completamente a Heyman Pero no se confíen de Brock Lesnar Porque por algo es la próxima gran cosa Así es, así es Y ahorita mismo resucita, ahí viene Pero al menos la roca se saca a gente del camino Ah, no, sí, claro Y ahora sí hay un uno contra uno Ahora no podrás decir Si gana Brock Lesnar Que ganó con trampa Cuidado, Lesnar Y el rock bottom Está Ahora sí Árbitro, por favor Vamos, vamos, que eso no llega a tres Vamos a The Rock Uno Uno, dos No, señor Todavía Todavía De ahí Lesnar para rato Espera, espera Yo creo que si la lucha hubiese sido con Rob Van Damme Eso ya era hasta ahí Yo creo que sí Yo creo que era suficiente La roca hubiese sido Hubiese retenido el título Mírale la frustración O sea, se le ve la frustración a la roca Míralo Y de hecho, muy pocas personas Se han librado de ese conteo O sea, tú sabes, santo Lo difícil que es recibir un rock bottom Sí, por eso no lo puedes creer Él mismo dice ¿Qué está pasando? Si ya esto era mío Exacto Bueno ¿Será que ha intentado...? ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! Le robó la página del libro Ahora sí Cobertura, por favor Cobertura, por favor ¡Oh! ¡Dios mío! No te lo puedo creer ¡No te lo puedo creer! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ah! Está bien, está bien Vamos, vamos Era demasiado humillante Que perdiera con su propia movida Pero muy bien, Lesnar La verdad Nadie se esperaba eso Bueno Nadie esperaba eso Esperemos que... ¡Wow! ¡Qué malo! Ya esto es... Mi corazón está bastante... Dije No le pueden ganar a la roca Con su mismo movimiento Ya estamos en un punto Que gana el que más corazón tiene El que más ganas de tener el campeonato Exacto Mira, los dos están totalmente agotados ¿Quién se quedará con el Undisputed Champion? De esta... ¡Uy! Cuidado Bron Leonard No puede No puede reincorporarse Los dos están... Los dos Exacto Y bueno ¿Y para qué te digo de Heyman? ¡No! Yo creo que Heyman está tomándose un respiro ¡Cuidado! ¡No! Esto la gente... Rompe espinas y se viene Al público Mira al público Eso es Se levantó toda la arena Eso es lo que prende a The Rock Se levantó toda la arena Ahora es tu momento, Rock ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Viste cómo casi le arranca la cabeza? ¡Dios mío! F5, F5 ¡No! Se terminó Se terminó ¡Oh! ¡Oh! Y la roca... ¡Ah! Oye ¡Qué increíble! ¡No! ¡No! Muy pocas veces alguien puede esquivar un F5 ¿Cuándo te digo que alguien puede hacer ese counter en un F5? ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! Ya, esta vez sí Se acabó esto Ya No creo que salga de eso Uno Dos Tres No te puedo creer Nuevo campeón indiscutido Brock Lesnar Pero no se le puede No, no, no Sin ayuda de Paul Gaiman, Diego No hay excusa Bueno, pero Paul Gaiman ya bien Te cumplió bastante en el combate Pero no puedo creer, Santos, de verdad O sea Bien, acabamos de disfrutar entonces De Brock Lesnar contra The Rock En Summersland 2002 De verdad que un tremendo combate Diego, yo mil gracias por compartir esta emoción conmigo Estuvimos Uf, sofocados hasta el último minuto con este combate Sí, amigo De verdad O sea, estoy muy contentísimo por la oportunidad de W en Español Muchas gracias, Santos Y como te dije Este tremendo ventazo que yo conservo en VHS Pasó a ser un hito de aquellos O sea, de verdad Es una lucha que hasta el día de hoy se sigue recordando Y se va a seguir recordando para siempre Es correcto Agradezco a todos los que estuvieron con nosotros disfrutando de este combate Recuerden que esto es WWE Playback en Español Y nos vemos entonces Diego Aranis Y el gran Santos Wrestling En otra oportunidad Sí, sin nada más que decirles Muchas gracias Saludos